No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Tentando conseguir Todo aquello que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Todo lo que he vivido Ha sido por una razón No tengo miedo a nada No me duele el corazón Todo lo que he pasado Algo me ha enseñado Y me ha tocado aceptarlo Como una nueva lección He pisado suelo He volado hasta los piernos He aprendido a levantarme Y a curarme las heridas Aún con sangre Buen día te despiertas Y si miras hacia atrás Te das cuenta que todo pasa Porque tenía que pasar Yo también me he equivocado He creído estar perdido He encontrado mi camino Porque el destino lo ha querido Sigo vivo porque el tiempo me ha curado Y veo al maestro en los ojos del pasado No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Nunca me voy a arrepentir No me voy a arrepentir No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Tentando conseguir Todo lo que yo que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir Un aplauso para Johnny Las piedras del camino me enseñaron a vivir Y hay un aprendizaje en cada golpe Con forma de cicatriz Las piedras me enseñaron Que no hay tiempo pa' fingir Y que es bueno conocerse pa' asumir Me enseñaron a vivir Me enseñaron a sentir Me enseñaron el mensaje Y también a ser feliz Me enseñaron a ser libre Y no dejar de sonreír Me enseñaron que es mejor Nunca dejar de descubrir Que la vida es un tesoro Eso hay que aprenderlo solo Cada uno tiene su modo Y tú lo tienes que elegir Tienes que aprender de todo Eso es lo que yo valoro De lo bueno y de lo malo Siempre hago por descubrir No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo lo que yo que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir ¿Por qué no más fuerte? No me arrepiento de nada Todo lo que hice fue vivir Sin pensar en el mañana Intentando conseguir Todo lo que yo que un día soñaba Nunca me voy a rendir No me voy a arrepentir He querido hacerme daño Y me he salido mal herido Pero yo me he defendido No me voy a rendir He luchado con mis manos Nunca nadie me ha ayudado Y me siento agradecido No me voy a rendir Me he llevado muchos malos También de ellos he aprendido Pero yo me he defendido No me voy a rendir Hay un lado positivo En todo aquello negativo En los recuerdos del pasado ¡Suscríbete al canal!